En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, AC FUSIDIM, entregaron al Congreso de Michoacán la iniciativa para crear la Secretaría de Justicia que fusione a la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que estamos tratando es de articular la política criminal bajo un solo mando, impidiendo que los tramos de control, así todos son ricos, con diferentes instancias, y que eso nos permita que la política criminal, por tiempo, permita que vayamos bajando la impunidad. El principal problema de que no se dé sentencia a un delito es que no hay denuncias a causa de un 99% de impunidad. Las denuncias que se reciben, solo el 1% recibe sentencia condenatoria. De las 80.000 denuncias que hay, alrededor de 80.000 denuncias, menos del 5% concluye la investigación. Y menos del 1% llega a sentencia condenatoria. Las principales cuatro vertientes de esta iniciativa son la prevención, la investigación, la recuperación de información que no dependa de la denuncia y la presentación de los detenidos en las audiencias orales pertenecientes al nuevo sistema de justicia penal, todo en una sola dependencia. Es una desarticulación de política criminal y no es extraño que dada esta desarticulación tengamos un 99% de impunidad. La constitución en el artículo 21 dice que la seguridad pública es prevención, investigación y persecución, las tres cosas. Pero las tres cosas están en por lo menos cuatro instituciones destinadas. La iniciativa fue presentada este martes al Congreso del Estado de Michoacán para que sea valorada y a principios de febrero del año próximo regresarán al Legislativo esperando resultados. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.